seguimos en psicología del desarrollo la parte primera y vamos a hablar del desarrollo social durante la infancia hagamos una pequeña introducción el principal objetivo de este capítulo está centrado en el estudio de aspectos del desarrollo social en la infancia haciendo hincapié en el bullying los seres humanos también aprendemos por medio de la interacción social estando intrínsecamente relacionados con el desarrollo cognitivo en cuanto a la relaciones familiares es la familia es uno de los más importantes contextos de socialización y desarrollo del niño teniendo una influencia bidireccional la relación padre madre e hijo hablemos de estilos de crianza de los padres los estudios de diana gombrin parte de dos dimensiones control y receptividad que combinándolos configuran los estilos educativos de los padres cuanto a las dimensiones el control paterno que se refiere a lo restrictivo que son los padres y la receptividad paterna o afecto que se refiere al apoyo emocional que los niños reciben de sus padres hay cuatro estilos de crianza el denocrático que sería la afectividad parental alta y control parental alto el autoritario que sería la afectividad parental baja y control parental alto el permisivo que sería la afectividad parental alto y control parental bajo y el indiferente que sería la afectividad parental baja y control parental bajo de los padres democráticos podemos decir que ellos son los que ponen límites a la conducta de los hijos pero tienden a explicar y razonar las reglas escuchan y son razonables y de los padres autoritarios podemos decir que son muy rígidos con las normas y poco afectuosos imponen su criterio y no cuentan con las necesidades emocionales del niño lo importante es la disciplina dominar de los padres permisivos podemos decir que es el polo opuesto a los autoritarios sin reglas en el hogar y muestran bastante afecto a los hijos transmiten amor incondicional un estilo educativo muy pernicioso y de los padres indiferentes son los que no ejercen ningún tipo de control ni dan apoyo emocional a sus hijos niños maltratados hablemos defectos o consecuencias de los estilos distintos de crianza en hogares democráticos los niños con gran autoestima alta competencia social y óptimo rendimiento escolar en los hogares autoritarios niños dependientes sin capacidad de crear sus propios criterios poco asertivos y fácilmente irritables de los hogares permisivos niños agresivos rebeldes impulsivos e ineptos socialmente activos extrovertidos y creativos de los hogares indiferentes niños con peores resultados y al final delincuentes la relación entre hermanos es importante por su incidencia en el nivel del desarrollo social y cognitivo y de la relación entre hermanos y el trato con los padres podemos decir que el estudio de las relaciones entre hermanos interacciona con la calidad de la relación que los padres mantienen con sus hijos hipótesis de compensación de hermanos sería la relación más cálida entre hermanos por ausencia del cuidado paterno los hermanos mayores pueden ser sustitutos de los padres las investigaciones apuntan a la existencia de una relación inversa entre la calidad de la interacción padre-hijos y la calidad entre hermanos según el estudio de bryan hay una situación de laboratorio en el que descubrieron que la indiferencia de la madre hacia las hijas correlaciona con mayor número de conductas prosocionales de hermana mayor a menor para doom y kendrick indicaron que la depresión postparto del segundo hijo sería una reacción positiva entre hermanos cuando el pequeño tiene 14 meses podemos decir que la hipótesis de hostilidad sería las relaciones hostiles entre hermanos por ser tratados de diferentes maneras por sus padres la calidad de las relaciones entre hermanos depende de otros factores como sería el género los celos el temperamento la hipótesis de hostilidad apunta en esta dirección herringón encontró que cuando a un hermano se le trata con menor afecto y mayor irritabilidad existe la probabilidad de que la interacción entre hermanos sea agresiva evitativa y de rivalidad doom defiende que hay muchos más factores que inciden en el tipo de relación entre hermanos hagámonos una pregunta pueden los hermanos sustituir a los padres generalmente los padres no hablan con sus hijos en edad escolar sobre las emociones en este caso los hermanos pequeños buscan a los mayores para resolver sus conflictos ya que ven a los padres como emocionalmente no disponibles brian analizó las verbalizaciones de los padres o hermanos mayores hacia sus hijos hermanos pequeños y los clasificó en varios puntos 1 sería la estrategia de acción directa positiva en la cual el padre o hermano mayor intentan instruir al menor para solucionar su problema si tienes que resolver este problema lo mejor que puedes hacer es aprender a multiplicar 2 la estrategia de acción directa negativa son respuestas de los padres centrados en la conducta negativa del niño los estudios los ríos sin saber localizarlos en el mapa 3 las respuestas expresivas positivas el padre se centra en los sentimientos del niño y los acepta me doy cuenta de lo mal que tienes que sentirte en este momento 4 respuestas expresivas negativas en ellas rechazan cuestionan o invalidan los sentimientos del niño no sé por qué te enfadas por no saber resolver este problema quinta sería las respuestas cognitivas positivas en las que hay un intento de cambiar el pensamiento del niño dando una interpretación positiva ejemplo yo siempre te he ayudado a resolver los deberes y como sexto punto podríamos hablar de las respuestas cognitivas negativas en las que hay una interpretación negativa del hecho ejemplo tú siempre piensas que el profesor está loco el análisis de los resultados de este estudio indican que los padres confidentes mostraron un número mayor de estrategias que los hermanos mayores en cuanto a la comunicación entre los hermanos podemos decir que los adultos y hermanos mayores adoptan su habla cuando se dirigen a un bebé y la adaptan la comunicación del niño al bebé sucede en dos situaciones cuando el niño prohíbe disuade y cuando el niño dirige la acción del bebé en un juego compartido el habla de los niños al bebé es escasa en preguntas de las relaciones de amistad podemos decir que la amistad juega un papel fundamental en la vida de los seres humanos implica una satisfacción psicológica mutua caracterizada por la comprensión una comunicación íntima y sincera mutua honrader lealtad sinceridad y estabilidad de la misma estas relaciones son muy valoradas y una ruptura podría incidir negativamente en el desarrollo social y personal las ideas de los niños sobre la amistad son diferentes ellos ven a un amigo como un compañero de clase comparten afecto las relaciones de amistad varían a lo largo de la vida hablemos del desarrollo del concepto amistad según damon y fuentes la amistad tiene distintas etapas con determinadas características vamos a nombrar en la primera infancia de 0 a 2 años hay una interacción positivamente con chavales conocidos y con los que tuvieron buenas relaciones cambio de juego y afecto positivo etapa preescolar de 2 a 6 años hay una visión egocéntrica a la hora de analizar y entender la amistad encuentros inestables con posibilidad de ruptura amistades controladas por los padres en la etapa escolar de 6 a 12 años hay una relación de cooperación y ayuda recíproca desaparece el egocentrismo siendo capaz de entender las intenciones y emociones de otros niños suelen elegir como amigos aquellos iguales que les muestren cariño y mismo sexo y son más duraderas que el periodo anterior y los adolescentes en esta época hay una relación duradera que se caracteriza por un conocimiento mutuo de los seres humanos implicados en la relación siendo el afecto una constante elige a sus amigos en función de sus características psicológicas similares inquietudes intereses y enfoque vital de la cultura de los amigos en su entorno podemos decir que desde la perspectiva del contexto córsaro observó durante tres meses las características de la organización social de una guardería y la concepción de amistad de los niños los datos indican que muy raramente los niños juegan solos cuando varios niños tienen organizado una situación de juego no dejan que participe nadie nuevo siendo una tarea difícil de ser aceptado en juegos estructurados por ocasionar conflictos las características generales de corsaro coinciden con las descritas por damon y selma la aportación más importante de corsaro desde la perspectiva cognitivo evolutiva es incidir en la importancia del contexto social hablemos de conductas problemáticas en la infancia la violencia escolar entre los seis y los 12 años pueden aparecer conductas problemáticas como la agresividad infantil ésta se produce en contextos diferentes la familia los amigos y la escuela la violencia no tiene un origen únicamente biológico por lo que es susceptible de modificación e intervención el tipo de conducta que tiene un ser humano en un momento concreto está determinado por la experiencia vivida en interacción con los genes hay una estrecha relación entre violencia cultura y sociedad todo hecho violento es inevitablemente cultural la superpoblación supone la violencia y los preparativos para la misma la guerra y el armamentismo fue william james en el siglo 19 quien empezó a preocuparse por el fenómeno de la violencia quien la definió como instinto freud y amplió esta idea al considerarlo un impulso innato y frente a estas posturas otros científicos la consideran el resultado del aprendizaje de hábitos perjudiciales hablemos de desarrollo y factores que fomentan la agresividad infantil descrito por gorman identificando una serie de etapas vamos a ver las del periodo infantil agresividad de 4 a 7 años serían con celos envidia juegos violentos agresividad de 6 a 14 años serían peleas físicas en niños y verbales en niñas aparecen los primeros síntomas de autocontrol a partir de los dos años los niños son mucho más agresivos que las niñas en los niños hay ataques físicos y las niñas ataques verbales la agresividad y la violencia se ha ido aprendiendo de generación en generación dejando a las mujeres unos papeles alejados de la lucha diaria de los factores ambientales podemos decir que la agresión es una forma de interacción aprendida y las primeras relaciones familiares la variable predictora de la conducta agresiva de los niños la conducta agresiva se genera en el ambiente familiar los padres de niños agresivos son duros en sus actitudes se preocupan poco por el control de sus hijos y son muy poco afectivos también la violencia en los medios puede favorecer la aparición de conductas agresivas de los factores cognitivos y sociales podemos decir que los sujetos agresivos no tienen estrategias no agresivas como respuesta a una situación agresiva en cuanto a los factores de personalidad de diremos que hay un gran número de niños con conducta agresiva que tienen tendencia hacia rasgos psicóticos son niños extravertidos les gusta el contacto social tienen sentimientos inestables y bastantes enfados las diferencias de temperamento según plomi diferencian a los niños en fáciles y difíciles fáciles con humor positivo y relaciones de baja intensidad y difíciles con conducta agresiva y muchas rabietas hablemos de la agresividad en el contexto escolar hay un conflicto en el aula el conflicto entre los valores culturales de la sociedad dentro del colegio y las expectativas institucionales del centro el conflicto entre expectativas y personalidad sucede cuando existe mucha diferencia entre la personalidad del niño y el papel que le ha tocado jugar en la clase en cuanto a los tipos de conducta agresiva en el aula podemos decir que hay tres grupos de alumnos los alumnos bien adaptados que no participan en situaciones violentas no agreden tiene relaciones sociales buenas los agresores que alteran la marcha del aula y los niños víctima que reciben agresiones de los agresores la interacción de los tres grupos refuerza la conducta agresiva de los bullies y la situación de victimación de las víctimas las conductas agresivas de los niños en el contexto escolar sería arañar morder empujar dar un puntapié destrucción de objetos apropiación de objetos agresiones verbales chivatazos falsos o reales agresión al adulto la respuesta a este tipo de agresiones suele ser las denominadas débiles hablemos de causas de las conductas agresivas en el aula el trabajo de Eckbach nos da algunas claves para determinar qué es lo que pasa y le pasa a un niño agresivo existe una correlación positiva entre el castigo que usan algunos padres y la agresión que usa el niño en el aula como mecanismo de interacción social existe otra correlación negativa entre el rendimiento escolar y la conducta agresiva los niños con fracaso escolar suelen ser más agresivos otra correlación es que los niños impopulares son los que muestran mayor índice de conducta agresiva en el estudio de Eckbach los niños que puntuaban alto en el ítem de la tele a diario tenían una actitud más negativa hacia la escuela y las relaciones establecidas con los padres se consideraban negativas esto da lugar a situaciones violentas y por último hablemos del maltrato y la violencia interpersonal en centros escolares holbius fue pionero en el estudio sobre la agresión y la agresividad en las aulas estudió a mil escolares de suecia clasificados como agresores y víctimas las variables al establecer correlación fueron el negativismo de los padres el temperamento del niño la permisividad de los padres y los métodos usados por los padres para cambiar conductas la variable 1 y 3 son las que mostraron una correlación más alta con la conducta agresiva con un estilo educativo denominado indiferente en relación a las características de los agresores podemos decir que son niños impulsivos dominantes suelen ser mayores que el resto de clase y más corpulentos suelen ser varones en relación con las características de personalidad podemos decir que hay un alto nivel de ansiedad agresividad y asertividad desafío y provocación sinceros y sin necesidad de aparentar ser mejores puntúan alto en psicoticismo neuroticismo extraversión y sinceridad tiene una autoestima alta un bajo autocontrol en relaciones sociales otro perfil violento de los niños sería niños que toman la iniciativa que dirigen la agresión desde la sombra con un perfil denominado social indirecto y que son agresores pasivos niños ansiosos e inseguros en relación a las características de las víctimas podemos decir son ansiosos alto grado de inseguridad personal prudentes sensibles baja autoestima poca asertividad muy tímidos y a veces tienen un problema físico contestan a la agresión retrayéndose sus relaciones familiares son mejores que la de los agresores pero no son buenas del todo son niños muy protegidos con poca independencia y con dos tipos de víctimas la activa y la pasiva la activa es la que provoca al agresor y la pasiva se calla y sufre en silencio el proyecto sabe propone la intervención preventiva para disminuir la violencia escolar cuando los niños agresores llegan a la adolescencia se vuelven delincuentes en un 60% y los más graves 40% con sentencia firme